¿Está usted buscando la pescadería con el pescado y mariscos más frescos de la ciudad? Fresh Florida Fisheries te ofrece una gran variedad y con la más alta calidad. Cerca de Coral Gables, todo tipo de pargos y pescado mero, el famoso pescado perro, camarones, muelas de cangrejos, pulpo, tuna, cola de langosta y muchísimo más. Te limpiamos tu pescado a tu manera y lo cocinamos a tu gusto. Fresh Florida Fisheries se enorgullece en llevar frescura y calidad en todos sus productos.